Hola, mi nombre es Mariana, yo les voy a presentar cómo hacer burbujas con una botella. Los materiales son solveto, goma, tijera y una botella. Y si tú le quieres hacer diseño, puedes animarlo. Ahora le tenemos que recortar esto en la botella. Y aquí está la parte. Hay que coger esto y recortarle una parte de abajo, porque ahí le vamos a poner el jaboncito. Y ya está esa parte. Tiene la parte de recortar los solvetos un canto y después ponerlos adentro de la botella. Y ya está aquí. Ya lo hice. Ahora cogemos los palitos y los amarramos con la goma lateral. Ahora hay que meter estos solvetos aquí dentro de la botella. Ahora, chequencen bien que recorten bien los bordes. Porque cuando te lo peguen, se puede hacer espantito. Ahora, si tú quieres, le puedes hacer dibujos con el Magi Magi. Le puedes hacer caritas, corazones, lo que usted quiera. Ahora vamos a probarlo. Sí, es muy bueno. Si te gustó este video, suscríbete a Picalomundo. Picalomundo, un mundo pequeño. Yo te invito, ven a conocerlo. Picalomundo, un mundo pequeño. Un mundo pequeño. Un mundo pequeño.